Hola, ¿qué tal? Voy a hacer lo siguiente, voy a poner un tema de música para que la charla esta sea bien concisa dura 6 minutos y yo voy a tratar de llegar a terminarlo antes que termine el tema es un desafío espero lograrlo el tema es bastante bueno y acorde a lo que estamos viviendo le va a encantar ahí va ¿alguna vez entraron a un bar y vieron un grupo de personas generalmente hombres hablando de política efusivamente, economía, fútbol y de pronto alguien dice Argentina está todo al revés esa frase tan común escucharla es cierta, está todo al revés pero está todo al revés en el fondo otra vez porque nos enseñaron que Argentina está abajo y en realidad puede estar arriba entonces esta va a ser un poco la motivación que tengo de acá en adelante y hace 10 años que estoy con esto para que algún día por fin logremos verlos todos arriba los 44 millones de personas viéndonos arriba hoy el tema que voy a tratar es la solidaridad un tema en el cual los argentinos nos sentimos muy identificados creo que si le apuntas a alguien cuál es el don tal vez más importante es la amistad, la familia y ser solidario no como que parecía que somos los más solidarios del mundo no sé por qué pensamos eso pero bueno creo que la solididad es importante pero no necesariamente tiene que ser el único modo de cambiar las cosas yo voy a explicar una anécdota que tengo de hace unos años en el año 1995 me llamaron para hacer un video de un evento en el cual iba a estar el presidente Menem por un lado iba a estar un empresario como el Fortabat y iba a haber una persona que no conocía nueva que iba a dar una charla esa persona era Juan Carr y estaba presentando la red solidaria era el primer momento en el cual se presentaba algo que no existía tanto no existía casi por lo menos formalmente y empezaron a surgir las ONGs ahora actualmente Argentina tiene cantidad de ONGs de todo tipo creo que debe ser el país mayor que tiene y bueno ese encuentro con ese cambio en ese momento me dio pie para pensar que en el fondo durante todos esos 25 años el país no logró bajar la pobreza seguimos siendo igual o más pobre en cantidad de gente porcentaje que antes así que bueno me da mi parecer bueno realmente la solididad es importante para mejorar o no les cuento un pequeño contito que tal vez les de una idea de lo que quiero decir en un naufragio hay un bote con personas sacando agua porque el bote ese se está hundiendo el agua que entra y que no saben que hacer para maldear y sacar el agua y hay un marinero que bueno les dice bueno dale vamos por fuerza hagan lo posible para sacar el agua que nos unimos sacamos todos juntos seamos solidarios seamos fuertes resulta que nunca logran sacar el agua había en un rincón en la punta del bote un joven medio ido mirando el horizonte callado y se enojaba y le decía bueno vos haces algo también por qué no participas de esto ayudanos no hacía nada se quedaba ahí sin hablar y después de un tiempo de pronto el chico dice señor señor ahí abajo hay un pequeño agujero y por ahí entra agua entonces el marinero lo vio lo fue a tapar lo tapó y ahí siguieron sacando el agua y ahí lograron salvarse de no hundirse entonces lo que presenta este cuento es que tal vez los argentinos estamos tan enfocados en ser solidarios y perdemos el foco de lo que realmente genera la necesidad de ser solidario ¿qué es lo que genera que insistemos tantas ONGs? ¿cuál es el problema? bueno un problema puede ser el hecho de vernos siempre desde chiquitos abajo estamos generalmente mirando siempre a nivel de lo que serían los pares nuestros ¿quiénes son los pares nuestros? los que están siempre pobres y cuando vemos a los ricos a los países ricos ¿qué hacemos? le pedimos algo siempre le estamos pidiendo entonces no logramos ser suficientemente responsables de estar arriba de ser los protagonistas que a partir de ahí le podamos dar a los más pobres y estar de igual a igual con los más ricos por eso es la misión nuestra es decir cambiemos la visión del mapa ponemos a Argentina arriba eduquemos a los chicos estando arriba y que ellos sean responsables y cuando crezcan logren ser los mejores argentinos posibles se me apagó la luz no importa voy a terminar este video porque lo hice 80.000 veces y no quiero hacerlo muchas tardes y quiero presentarlo para ustedes así que piensen eso véanlo de nuevo y si me dicen por qué hago esto en este momento de crisis porque es lo que hago es lo que tengo que hacer me hace bien y quiero transmitírselo en este momento que todo el mundo lo sepa ojalá que llegue que lo entiendan y que lo practiquen es muy importante aprovechar la creatividad y los sueños de cada uno para que se logren la música sí así que estoy yendo bien en el tiempo creo que no tengo más para decirles más que bueno les deseo lo mejor en este tiempo de crisis y decirles que el próximo video va a ser sobre la historia la historia que nos indica por qué somos como somos y por qué necesitamos cambiar la visión del mapa así que bueno muchas gracias y que sea todo por ahí gracias